Buenas tardes a todos Bueno, un tiempo una temperatura bastante baja unas inmediaciones de la capital y en prácticamente todo el territorio nacional. No hay espacio para discusiones técnicas y creo que rápidamente hay que ir a a la implementación política de muchas cosas Pero perdone, Castaíndevad perdone que lo interrumpa, pero ¿qué quiere decir darle una impronta más política? Explíquemelo con algún ejemplo porque lo vengo escuchando desde ayer y no lo logro entender del todo A ver, a ver, a ver. Con mucho gusto te lo voy a explicar, Leonardo, y tú lo vas a entender porque sos viejo político en esto No, ni viejo ni político Incluso me gusta más viejo que político le digo, pero bueno, yo no creo que ninguna de las dos Bueno, no importa En un diagnóstico de que acomodamos todo eso pero la gente sigue viviendo en un lugar de dos por dos uno por uno sin baños, sin saneamiento sin agua potable. ¿Se escucha? ¿O no se escucha? A ver, un dedito para arriba, a ver si se escucha ¿Qué no hizo bien Bartol que fue necesario sustituirlo, Castaíndevad? A ti te encanta y está bien es parte de la picana Yo voy a ser al revés Lo que Bartol hizo nos dio una lección de vida a quienes convivimos con él en un mundo como el de hoy donde no hay tiempo para nada Pablo nos demostró que hay personas que dedican su vida al servicio al próximo Perdón, ¿cómo? Que dedican su vida al servicio al próximo al prójimo No nos va a cambiar la diferencia Atenti, señora Mi relación con la calle POU comenzó hace muchos años soñando de que si algún día la calle POU llegaba presidente íbamos a ser el ministerio de deporte y yo iba a ser el ministro de deporte No me acuerdo Llegué con pocas ganas al ministerio de desarrollo social y sin saberlo que era el ministerio de desarrollo social Llegué con pocas ganas al ministerio de desarrollo social y sin saberlo que era el ministerio de desarrollo social Patate Lo voy Chao Seguramente a muchos les suena raro del otro lado que usted reconozca que llegó sin ganas al ministerio y sin conocerlo prácticamente Eso, digamos pone un poco en cuestión esa idea que usted decía a propósito de la importancia que se le estaba dando que se le estaba dando al Mides que el número 2 llegue él mismo reconociendo esos dos factores Yo confieso que me estoy deprimiendo un poco Del 9 de diciembre hasta el 1 de marzo hice un curso súper intensivo para tratar de entender el Mides Del 9 de diciembre hasta el 1 de marzo hice un curso súper intensivo para tratar de entender el Mides No, bueno si me estás tomando el pelo Que tengan muy buenas tardes muchas gracias y Dios los proteja Dios proteja a nuestra nación Chao, chao Que sepan bien de que están identificados y a los cuales les vamos a dar Y ahí hay dos ministerios Les vamos a dar Les vamos a dar firme Qué guapo que soy Qué guapo que soy Qué guapo que soy Keman es Keman y Leal es Leal Keman es bueno Leal es Bonomi Y leal es Leal es